Y vamos a escuchar justamente al director de la OPP, Álvaro García, buenos días, gracias por venir. Buenos días a ustedes. Bien, bueno, esta reunión que fue pedida en base a ese anuncio del Ministro de Industria, que decíamos que en realidad lo había hecho en julio, por eso ustedes consideraban que no había que hablarlo en estas reuniones de transición. ¿El escenario sigue siendo el mismo y por eso la decisión es esa, de no aumentar las tarifas? A ver, en un proceso como el que estamos llevando adelante, que para un país democrático como Uruguay puede ser algo casi normal y que creo que en los últimos cambios de gobierno se va mejorando cada vez más este proceso de transición, se va tomando mayor conciencia, no siempre fue así, me parece que es importante hacerlo para beneficio de la gente. Ahí aparecen diferentes temáticas y hay que valorar primero lo que hay que valorar, la reunión del otro día del presidente electo con el presidente de la República, yo participé de parte de ella después de una reunión más amplia que se hizo, estuvimos conversando ya bastante en particular con la señora de Leche en ese momento y bueno, se dispara un proceso que creo que es realmente muy bueno. Vamos a tener que esperar algún tipo de este tipo de temas que van a surgir. Este es un tema más, lo que sí quisimos despejar bien claramente y tiene que quedar bien claro, es que ante la consulta de un periodista casualmente el mismo día, porque hubo consejo de ministros en ese momento y la consulta del periodista fue hecha razonablemente porque era un tema que estaba arriba de la mesa, el ministro Monsechi recuerda una decisión tomada ya anteriormente. No es que se... ¿Porque un consejo de ministros también? Después de un consejo de ministros el 29 de julio. Estaba tomada la decisión porque él dice, en esa declaración dice las tarifas no se van a subir en el resto del año y probablemente hasta el final del periodo de gobierno. Sí, si ustedes repasan notas de prensa posteriores, digamos, él probablemente es un probablemente cual está preanunciando de que sí. Esa es la intención. Él en ese momento dijo no descartamos un descenso de las tarifas. Bueno, por eso, digamos, en su momento... Eventualmente también ahí. En su momento. Eventualmente. Estábamos a tres meses de las elecciones, por lo cual hay que descartar también completamente cualquier tipo de intencionalidad política en esto, porque el gobierno tomó la decisión sin saber qué iba a suceder y esa decisión se iba a mantener en cualquiera de los casos, por supuesto. Y este... O alguno podría decir, la están tomando para hacer campaña y decir, pero no se hizo mucha campaña con eso. No, porque además, ¿sabés lo que pasa? Por ejemplo, el precio del gasoil en Uruguay no sube, no se mueve desde el 3 de enero del 2018. Estamos hablando prácticamente de dos años. O sea, acá hubo, todos sabemos que hubo un permanente reclamo, planteamiento, principalmente por parte de los sectores productivos, acerca de algunos costos, particularmente los costos de la energía eléctrica, de los combustibles, a los cuales el gobierno ha sido sensible. En principio, en el sector productivo, ni las familias se quejan de esta decisión, ¿no? Bueno, digamos, y también escuchamos al sector político, y particularmente a la oposición y al partido del gobierno electo, hacer un reclamo permanente con referencia a esto. Hay testimonios de ello, digamos, hay planteamientos del propio senador Delgado, diciendo que las tarifas se podían bajar un 15% en materia eléctrica. La duda de hoy es si las cuentas lo permiten, e incluso con respecto a junio, si el resultado del sector público, y en particular de las empresas públicas, lo permite. Hay un tuit que en las últimas horas puso el ex subsecretario de Economía, el contador Álvaro Rosa, en el que hace referencia justamente al resultado del sector público, y señala que en realidad ha venido, no ha mejorado el resultado considerado de las empresas públicas. Ahí no se ve la gráfica, pero muestra que de junio ahora ha venido bajando y que tiene un resultado parecido al del año pasado, que no justificaría demasiado. Ahí está la gráfica. Y en particular, teniendo en cuenta que ha aumentado el dólar, 10%, ha aumentado el petróleo, 10%, y entonces dicen... Que UTE tiene contratos del parque eólico en dólares. Van a perder más las empresas públicas. A ver, va a haber un gobierno a partir del 1 de marzo, y el gobierno electo va a tomar sus decisiones sobranamente. Eso primero. Segundo, las empresas... O sea, pueden subir las tarifas cuando quieran. Es la decisión de ellos. Las empresas, en este periodo de gobierno en particular, siguieron a rajatabla alineamientos que le planteamos, que han implicado, desde el punto de vista de los gastos corrientes, de los gastos de funcionamiento, una reducción del 15% en términos reales. De los gastos de funcionamiento de las empresas, bajando horas extras, bajando el gasto de publicidad, tema de viáticos, etc. En segundo lugar, se estableció la regla del 2x3 en los funcionarios de las empresas públicas. Y esta se cumplió a rajatabla. En el caso de ANCAP, por ejemplo, hace 4 años que ANCAP tiene ganancia. ¿Tiene una gran ganancia? No, tiene una pequeña ganancia. ¿Por qué la tiene? Porque el criterio ha sido trasladar a precios lo más posible, cuidando las finanzas de la empresa, pero trasladando a la población y al sector productivo, en la mayor medida posible, ese beneficio a las tarifas. De hecho, el hecho de que el gasoil puede haberse mantenido prácticamente estos dos años incambiado, tiene que ver con esa situación, tiene que ver con una mejora en la eficiencia de las empresas. Entonces, lo que quedamos ayer, que creo que es lo principal, tuvimos una muy buena charla, tenemos una muy buena relación con Azucena, de hecho, trabajamos juntos en el Ministerio de Economía, ella era la encargada de la oficina de deuda. Tuvimos momentos complejos con ella y con el resto del equipo cuando estalló la crisis financiera internacional, que a mí me tocó estar en el Ministerio en ese momento, y se trabajó muy bien. Entonces, tuvimos una muy buena charla, la solicitud que nos hicieron, se hicieron diversas solicitudes de información. Solo información, no revisión de la medida. De información, en principio de información, que tiene que ver con la situación de las empresas, cada una de las situaciones, obviamente, es diferente. Allí le indicamos a nuestra directora de presupuestos, control y evaluación de la gestión, que es donde está la órbita de empresas públicas, que recopilaran la información y se la vamos a hacer llegar apenas la tengamos. También preguntaron algunas otras cosas, que ella lo informó, vinculadas al tema del IMESI, cuáles van a ser los criterios, la BPC, ajuste de la BPC, y de los salarios públicos. Los salarios públicos, nosotros fuimos muy claros que hay un convenio colectivo vigente y por lo tanto hay que cumplirlo, ¿verdad? ¿Qué indica ese convenio? Y el convenio indica lo que se acordó con el sector público, que es ajuste, que va a ser un ajuste prácticamente a la inflación. ¿Verdad? Entonces, eso no cabe ninguna duda. Así que vamos a estar trabajando. Y eso tampoco impacta en las tarifas de las empresas. Es un convenio colectivo vigente. No, ya sé, pero... O sea, que va a ser en el entorno del 7%. ¿Puede la empresa subir los salarios y no subir sus tarifas? ¿Están en condiciones de hacer eso en todo el año? Bueno, lo resolverá el gobierno entrante a partir del 1 de marzo. Pero yo te pregunto a vos, como director del OPP, ¿están en condiciones de aguantar todo el año o le están tirando la pelota del aumento al próximo año? Vamos a estar viendo esos números. Y nosotros ayer fuimos muy claros. No es una actitud irresponsable, como fue catalogada. Sí, eso dijo la calle. Esta actitud es una actitud de responsabilidad, como se tomó en todos los últimos años y como está la situación de las empresas hoy, que es una situación de las empresas buena. Porque en todos los últimos años hubo ajustes en enero, que no siempre, en muchos casos fueron por debajo de la inflación. A veces hubo desesperados. No, a veces hubo descenso incluso de algunas tarifas. Porque siempre había correcciones. Sí, no siempre. Cuando ingresó el Frente en el 2005, hubo un incremento, hubo una rebaja, creo que por primera vez en la historia, del precio de los combustibles el primero de enero. Y hubo que subirlos el primero de marzo. ¿Algo parecido a esto? No, acá no hubo rebaja. No hubo rebaja. Acá ya se anunció cuatro meses antes de las elecciones que no iba a dar modificación. O sea, es un dato que tenía toda la población. Lo que no se puede separar es, más allá de los resultados de las empresas públicas, si han mejorado o no, es el déficit del sector público en general. Que es otro tema diferente. Está bien, que es otro tema diferente. Tiene otras razones. Pero de alguna manera viene atado, ¿no? Porque los ajustes que se hicieron en los últimos cinco años tiene que ver con corregir la trayectoria del déficit. Es decir, por eso se ajustaron los impuestos, por eso en algún momento se ajustaron las tarifas, cuando no se ajustaron necesariamente a costos, sino que se ajustaron por encima, ¿no? De lo mismo que había mandado, yo que sé, como ajuste necesario desde UTE o desde Antel. En definitiva, ahí está... Sí, en algún caso había recomendaciones de reducción. En algunos casos había recomendaciones de reducción. Pero ahí está como la disputa. Es decir, si no se corrigió el déficit fiscal, ¿por qué justo en este momento, entonces, se deja de utilizar un ajuste tarifario para intentar aportar más plata a rentas generales? No, no, el razonamiento no es así. El razonamiento es... Las empresas públicas en este periodo del gobierno volvieron a tener un equilibrio financiero que permitió que volvieran a hacer aportes al erario público, ¿verdad? Y en el caso particular... El equilibrio financiero a costa de lo que pagamos nosotros, ¿no? Eso hay que aclararlo también. No, a costa de su propio funcionamiento, sus costos y las tarifas que nos responden. Bueno, pero si a UTE decían hay que hacer un ajuste, necesitamos una costa de 3% y Economía decía, bueno, que sea el 7, ese 4% extra lo estamos aportando los ciudadanos de nuestro bolsillo. Lo mismo pasa con la discusión del precio de la nafta y la paridad de importaciones. Es decir, si había un desfasaje en ese precio y en... bueno, está lo mismo. El equilibrio financiero a ANCAP, o sea, ese costo... Si escuchaste las últimas presentaciones de balance de ANCAP, sabés que refinar conviene. Pero es otra discusión. No, es la que estás diciendo, digamos. No, porque los... El Uruguay hoy está en precio de variedad de importación. Refinar conviene. Lo que dicen es que los costos después de ineficiencia están en la distribución del combustible. Entonces, sí, refinar conviene... Mejoras siempre puede haber. Se hicieron muchas mejoras en la distribución también. No, no, yo... Pero seguimos teniendo... Estoy diciendo que hace dos años que no sube el gasoil. Pero seguimos teniendo... El gasoil. Sí. Ah, pero una cosa del gasoil, Es un factor fundamental en el sector productivo. Y toda la energía. Álvaro, tenemos precios energéticos caros en comparación con la región. Bueno, muy bien. Para no rehuir ninguna de las preguntas. El tema fiscal es un tema más amplio. Nosotros en esta transición tenemos el honor de ser coordinadores, ¿verdad? Pero, no lo dije, pero se lo dijimos al gobierno entrante, el 10 de diciembre vamos a tener una serie de informes que hemos disparado y hemos solicitado ya hace un tiempo a cada uno de los ministerios. Hemos preparado el software como para cargarlo y para tenerlo disponible el 10 de diciembre. Esto se le va a entregar a cada uno de ellos. Es de esperar, en este caso el Ministerio de Economía entrante ya está designada la Ministra, en otros casos no. Es de esperar que dentro de unos próximos días ya el gobierno entrante tenga definido su gabinete y para cuando esté esta información se va a empezar a trabajar de manera bilateral. Se van a reunir directamente con los posibles ministros. Exactamente. Entonces, digamos, allí también hay temas en los cuales nosotros como coordinadores de este tema no podemos emitir mayor opinión que la que vayan a discutir bilateralmente quiénes son los jerarcas salientes con los jerarcas entrantes. Bien, Álvaro, recién decías, bueno, la calle POU Mieres también se habló de responsabilidad, ustedes dicen que no. Por otro lado, se manejan cifras distintas. Desde hoy en día, de la calle POU, hablan de 400 millones de dólares, lo que implica esto. Tú dijiste que no es esa cifra. No, de ninguna manera. Porque, digamos, si hay eventualmente una dilatoria de la cual se plantea de ajuste de tarifas, eso sería máximo dos meses. Claro, eso está claro. Si 400 millones de dólares es la cuenta de todo el año. De todo el año, de todas las tarifas públicas y por toda la inflación. Vos podés ajustar en marzo. Y esas tres variables no se han dado así todas, digamos. Lo de todo el año ya lo dijimos, lo de toda la inflación, generalmente en los últimos tiempos y en todo este periodo de gobierno, en todo este periodo... Yo diría que en estos 15 años hay gráficas elocuentes que implican que las tarifas en términos de salarios se redujeron de manera importante. O sea que la capacidad de compra de la población en términos de tarifas públicas se vio beneficiada porque los incrementos de salarios fueron muy superiores a los incrementos de las tarifas. Entonces, en el tema de inflación, fue muchas veces por debajo y no siempre fueron todas las tarifas públicas que se ajustaron. De hecho, estábamos poniendo el ejemplo de las 8. Serían entonces, si el gobierno termina ajustando en marzo, después de haber asumido, en el entorno de los 112 millones de dólares lo que se deja... Tú manejaste 40, ¿no? No sé cómo sale esa cuenta. No, porque yo digo, el cálculo que decía el economista Javier Daredo de los últimos 12 meses tomando las cuatro empresas públicas, o sea, en cada pute, ante él, él hablaba de que los ingresos habían sido en el entorno de los, creo que, 6.000 millones de dólares. Sí, son especulaciones, ¿no? A ver, tomando el número grosso de 400 millones... Hablaba que sin el ajuste quedaban 400 millones afuera. Entonces, si tomamos esos 400 millones y los dividimos por los 12 meses del año, lo dan en el entorno de 30 millones de dólares. Y por 2 te da 60, no 112. Sí, bueno, está... 70, 100, estamos ahí. Máximo 112, por eso. No, no, te da 60. Sí, más de 60. 66 por 6 te da 400. Habría que entrar a ver... 66,66... Hablamos entre 60 y 100 millones de dólares y la dejamos ahí. Sí, pero esto es importante, eso es un número de máxima. Este número especulativo, digamos, para tratar de hacer una comparación con lo que dijo el presidente electo, que está mal. Este número especulativo de 67 sería un número de máxima, porque si nosotros decimos no tienen por qué hacer todas las tarifas y no tienen por qué tener toda la inflación, bueno, por eso manejamos que podía ser alrededor de un 10%. Javier, Javier, Álvaro, Sanguinetti estuvo ayer con nosotros acá y hablamos de este tema y le planteamos esto mismo de que las tarifas se podían subir el 2 de marzo si quería el próximo gobierno y él hablaba un poco de lo que eso implica para el gobernante. Te invito a ver parte de lo que nos decía ayer. ¿Cómo no? ¿Es una chicana del gobierno esta que no hace una actualización? Yo no la quiero calificar, ya lo califiqué como es. Dije que no es un respeto a los códigos de buena conducta, llamémosle, de una transición que debiera tener justamente, cambia de partido, termina bien, no le agregues notas para generar enconos, para generar críticas, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto? Bien, en el arranque hablabas de una transición y que cada vez se está haciendo mejor, sin embargo, Sanguinetti no siente que esto sube. Que no se preocupe de eso, Sanguinetti. Lo que yo le respondo a Sanguinetti es a los hechos me remito y lo que decíamos recién que pasó en el año 2005. Entonces, por eso digo, me parece que es importante profundizar en estos procesos de transición y así lo vamos a estar haciendo. ¿Y le queda otra salida al próximo gobierno que no sea subir las tarifas en marzo? Y lo va a definir el gobierno con lo que quiera decidir a partir del primero de marzo. Pero como director de la OPP, ¿qué le recomendaría? Durante todos estos años escuchamos que las tarifas había que bajarlas, ¿o no? Sí. Ahora lo que dice el presidente electo es que no se podía todavía, había que esperar a hacer el ahorro necesario. Lo va a tomar la decisión el primero de marzo del gobierno electo. Esa es la solución tomada y no se va a revertir. Porque ayer no fuiste contundente en la respuesta que era. No, a ver, sí, no, pero voy a hacer ahora. La decisión tomada es una decisión tomada por el Consejo de Ministros. Cualquier revisión debería ser revisionada por el propio Consejo de Ministros. No está previsto. Pero, digamos, estamos en un proceso de diálogo. Bien. Álvaro, más allá de la reunión con Arbilich y este tema puntual, también te estás reuniendo junto a Rodallo por la transición con el equipo de Luis Lacalle Pogo. ¿Cómo se están dando esas reuniones? También pidieron material, ¿no? De inversiones, de juicios que tiene el Estado. Sí, allí establecimos un instructivo que se los pedimos a los ministerios, que estábamos hablando recién, de unos 15 puntos, 14 puntos, donde es ampliamente detallada la situación de cada uno de los ministerios, incluyendo presupuestos, funcionarios, contratos, inversiones, compromisos, litigios, bueno, toda la información que nos parece muy relevante de base y unificada ministerio por ministerio para presentar. A partir de ahí, como dijimos en la reunión de anteayer también, con el presidente y el presidente electo, se dispara todo el árbol del Estado, digamos, ¿no? Este tema de las tarifas es un puntito dentro de una gran, enorme cantidad de temas. Y a partir de allí vamos a estar disponibles para todo lo que requiera el gobierno entrante en la solicitud de información que se realice, que yo diría que la mayoría ya es pública porque el Uruguay tiene normas de transparencia muy importantes y tiene su información prácticamente publicada en todos los casos, abundantísima información, pero que por supuesto vamos a colaborar en todo este proceso para todas aquellas dudas, información que se requiera se disponga de la manera más, de la mejor manera, de la manera más rápida y que pueda realizarse la mejor transición porque eso es en definitiva en beneficio para la gente, ¿verdad? Esto es como un pasaje de postas, no es que venga uno corriendo y cuando llega el último día le pasa la posta y después recién empieza a correr, sino que bueno, hay un periodo, hay una distancia en la cual ya empieza a correr antes el anterior, teniendo bien en claro sí que por supuesto los mandatos constitucionales dicen que el gobierno actual gobierna hasta el 29 de febrero y el gobierno entrante a partir del 1 de marzo. Volviendo al tema de las tarifas, entonces el fundamento por el cual no reajustar las tarifas para este enero tiene que ver con una mejora de la eficiencia de las empresas públicas, esa sería la respuesta. Ese fue la visión que se tuvo en julio proyectada para los 8 meses siguientes. Más allá, por ejemplo, ayer el economista Aldolema decía si no hay un reajuste tarifario es probable que con un déficit del 5 para marzo se esté yendo hacia un déficit del 6 por la renuncia que significa eso en los ingresos de las cajas del Estado. Yo vuelvo a repetir, a partir del 1 de marzo el gobierno entrante tiene toda la disponibilidad de hacer lo que... De hacer el ajuste que no se está haciendo. Y la cifra que estábamos hablando hoy es una cifra que no afecta, no pasa por allí la gran baja del déficit. Bien. Álvaro García, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales alrededor de...